Quiero contarles que ya tenemos 500 entidades públicas participando en nuestro maravilloso concurso de máxima velocidad. Quiero invitarlos, a quienes no se han inscrito, lo hagan rápidamente, antes del 15 de septiembre. Ustedes a través de este concurso van a poder contar no solamente los grandes avances que tienen en gobierno en línea, sino adicionalmente los grandes proyectos que tienen para luchar contra las filas, para facilitarle la vida a los ciudadanos. En esta cuenta de Twitter pueden solicitar toda la información que requieran y en esta página web podrán encontrar todas las bases del concurso. Los invito a que participen, a que concursen y sobre todo a que logren ganar. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.